¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy te voy a enseñar a cómo es que vas a poder mejorar el rendimiento de tu PC desinstalando todas esas aplicaciones que vienen preinstaladas con Windows y que básicamente son aplicaciones basura removiendo toda la telemetría que viene dentro de Windows que también lo único que hace es espiarte y grabar todo movimiento que hagas dentro de tu computadora para después enviar toda esta información a los servidores de Windows así como recopilar información importante para anuncios y si tú tienes una PC de bajos recursos, esto básicamente lo que hace es utilizar esos poquitos recursos que tienes para alimentar esta basura y este tipo de cosas que realmente no necesitamos en la computadora y no te asustes, la verdad es que para hacer esto es muy fácil y sencillo lo único que vamos a tener que hacer es descargar un script y el script nos va a hacer el trabajo muchísimo más fácil y solamente tenemos que dar dos clics y nuestro sistema va a quedar listo, libre de telemetría, libre de software basura y vas a ver cómo se va a mejorar el rendimiento de tu instalación de Windows 11 y bueno, comencemos con el video del día de hoy y bueno, para poder hacer esto voy a necesitar que te vayas a la descripción de este video ahí te voy a dejar el link directo a esta página de GitHub es un script de PowerShell simple y fácil de usar para eliminar aplicaciones preinstaladas de Windows deshabilitar la telemetría, eliminar Bing de la búsqueda de Windows y realizar otros cambios para ordenar y mejorar tu experiencia con Windows este script funciona tanto como para Windows 10 así como para Windows 11 y bueno, aquí tenemos dos métodos el método rápido así como también el método tradicional yo voy a hacer el método tradicional que es el que me recomendaron a mí así que va a ser el que les voy a recomendar a ustedes entonces vamos a tener que descargar la versión del script que es la última vamos a darle un clic y esto simplemente lo guardamos en nuestra carpeta de descargas ok, ahora vamos a pasar a descomprimir el archivo vamos a abrir la carpeta y como lo dice aquí en las instrucciones vamos a darle doble clic en run.bat que es este que tenemos aquí nos va a preguntar esto le vamos a decir que sí porque si queremos hacer cambios al sistema y listo aquí vamos a tener tres modos el modo predeterminado el modo personalizado así como también si queremos remover alguna aplicación en específico le vamos a dar clic a la segunda opción y vamos a presionar Enter y aquí vamos a tener estas opciones el de no remover ningún tipo de aplicaciones solamente remover la selección de bloatware que están dentro de la lista de aplicaciones que se encuentra dentro del mismo folder que es este texto y aquí está toda la lista de aplicaciones que se te van a quitar y también tenemos la opción para seleccionar qué aplicaciones queremos mover y cuáles deseamos que se queden en nuestro sistema entonces yo le voy a dar en la opción número 3 para poderles mostrar la lista de aplicaciones y vean, estas son todas las aplicaciones que nos va a remover en el modo default el estándar y aquí vas a poder seleccionar o deseleccionar si es que no deseas desinstalar por ejemplo el Microsoft Messaging o Bing o Office OneNote por ejemplo o Microsoft Paint no vayan a quitar Microsoft Paint ni tampoco Microsoft Edge sobre todo Microsoft Edge no lo vayan a quitar porque les va a causar problemas con Windows es por eso que estas aplicaciones no están seleccionadas por default pero bueno, yo estoy aquí por aplicaciones como la de Netflix la de TikTok la de Spotify que ya vienen preinstaladas y también tenemos esta opción para que nos muestre solamente las aplicaciones que están instaladas dentro de nuestro sistema así que vamos a darle un momento para que nos carguen estas aplicaciones por ejemplo esta de Gelp Help yo no la quiero las otras que eran la de Spotify y Instagram y TikTok ya las quité previamente antes de hacer este video vean aquí tienen Paint People no voy a necesitar esta Windows Photos la calculadora la de cámara incluso la misma tienda de Windows no se los recomiendo que la quiten tampoco porque esta trae problemas la terminal de Windows esta de Microsoft Your Phone sí y la de Zoom Music también o sea Zoom es un reproductor que ya ni siquiera está en el mercado no sé ni por qué todavía siguen incluyendo su aplicación en fin no tengo mucho conocimiento respecto a esta aplicación entonces la voy a quitar le vamos a dar clic en donde dice confirmar y aquí nos aparece otro mensaje te gustaría deshabilitar el Game Screen Recording la grabación de los juegos por parte de Xbox Game así como también quitar el overlay o los pop-ups en tus juegos te voy a poner que sí porque tengo obvias entonces realmente no voy a utilizar la aplicación de Xbox Game Screen Recording para grabar los juegos presionas Enter aquí es otra opción para no quitar ningún tipo de aplicaciones que están lineadas dentro de el menú de inicio así como también tenemos la opción para quitar todas las aplicaciones que están en el menú de inicio pero como yo no tengo ninguna porque ya todas las demás me las desinstaló le voy a decir que no entonces presionamos la N y le damos a Enter ahora viene la parte importante deshabilitar la telemetría los diagnósticos de datos el historial de las actividades que hagas dentro de la computadora así como también las aplicaciones que abras el traqueo y también los anuncios direccionados a tu perfil que lo tienen muy bien guardado dentro de Microsoft le voy a decir que sí porque quiero deshabilitar toda esa telemetría deshabilitar tips trucos sugestiones así como anuncios en el botón de inicio los ajustes las notificaciones el explorador así como la pantalla de bloqueo de Windows claro que sí entonces presiona la letra Y de Yes y presiona Enter deshabilitar y quitar la opción para búsqueda de Bing inteligencia artificial de Bing así como también Cortana dentro de Windows y la búsqueda de Windows sí por favor presiona Enter deshabilitar Windows Copilot que viene siendo también la inteligencia artificial de Windows esto lo aplicará a todos los usuarios sí por favor no necesito Windows Copilot y mucho menos que me esté espiando por cierto tengo un video hablando al respecto de esta inteligencia artificial por si quieren verlo la verdad está muy interesante en donde básicamente hablo de cómo es que Windows Copilot es un gran riesgo de seguridad y mucho más que lo tengas dentro de tu sistema y sobre todo tú si utilizas Windows todos los días es un peligro créanme entonces le vamos a ver que sí deshabilitar Windows Recall Snapshots esto aplica a todos los usuarios de esto también hablo en ese video de Copilot que en resumen se la pasan tomando capturas de pantalla de todo lo que haces en tu sistema y no están guardados con la encripción así que cualquier persona tiene acceso a ellos y si por ejemplo en una página tú estás poniendo tu contraseña o tienes información confidencial se queda guardado también entonces es horrible y definitivamente hay que quitarlo entonces le decimos que sí presionamos Enter ahora nos está preguntando si deseamos restaurar el estilo del context menu el context menu es el botón derecho del estilo como lo teníamos en Windows 10 este se los recomiendo que no lo hagan lo pueden hacer claro pero según he escuchado a veces te da problemas entonces les recomiendo que no lo hagan por ahora entonces le voy a dar que no te gustaría hacer algunos cambios a la barra de tareas y sus servicios relativos o sea esta barra que tenemos acá realmente no pero le voy a decir que sí nada más para que vean que opciones tenemos tenemos la opción para alinear los iconos de nuestra barra de tareas para quitarlos del centro y ponerlos al lado izquierdo como está básicamente en Windows yo le voy a decir que no porque me gusta como están ahora nos da estas otras opciones la primera es sin cambios la siguiente es esconder el icono de búsqueda dentro de nuestra barra de tareas yo no lo tengo ya lo escondí la segunda es mostrarlo la tercera es mostrarlo pero incluyendo el label dentro del task pack que básicamente te diga búsqueda aquí y la cuarta es mostrarlo de nuevo le voy a decir que no que no tenga ningún cambio porque así como lo tengo está perfecto esconder el task view button de task pack ese es este botón que está acá entonces le voy a decir que no deshabilitar el servicio de widgets y esconder los iconos de la barra de tareas si por favor porque yo no utilizo esos widgets para nada te gustaría hacer algunos cambios al explorador de windows también se pueden hacer cambios al explorador de windows le voy a decir que si solamente para que vean que tipos de cambios son estos mostrar archivos ocultos dentro de los folders y dentro de las unidades le voy a decir que no por ahora ya que yo sé como activarlos de forma manual mostrar extensiones de archivos conocidos le voy a decir que si porque es súper importante saber a que le das clic si es un archivo .exe .jpg .mp3 esconder la selección de galería de tu explorador básicamente es para esconderte este botoncito que dice galería le voy a decir que no estoy contento por como está ahorita esconder objetos removibles o drives removibles que son como usb memorias dentro de el explorador de windows en la parte izquierda para que solamente te muestre en el apartado de pc que básicamente te está diciendo que las memorias que llegues a conectar dentro de tu computadora te las va a mostrar solamente aquí y ya no te las va a mostrar en la parte izquierda le va a decir que no porque me gusta como está allá entonces le damos que no y listo ya terminamos ahora simplemente tenemos que presionar enter para confirmar todas nuestras opciones y que se ejecute el script lo podemos cancelar o parar presionando control c para salirnos entonces vamos a presionar enter para comenzar a hacer estos cambios y comienza por removernos las aplicaciones que no queremos dentro de nuestro sistema nos deshabilitó el screen recording de xbox la telemetría los trips los tips y los trucos nos deshabilitó la búsqueda de bing dentro de microsoft edge nos deshabilitó cortana nos deshabilitó windows copilot nos deshabilitó los snapshots de recall nos deshabilitó los widgets esto te va a ayudar bastante si tienes un sistema de bajos recursos ya que tu sistema no se va a estar preocupando de estarte cargando todas estas aplicaciones y de estar teniendo todas estas operaciones funcionando en el background de windows debido a haberles mostrado un antes y un después en el performance aquí en los ajustes del task manager para que vean cuantos procesos teníamos antes y cuantos procesos tenemos ahora pero bueno ustedes van a poder ver la diferencia sobre todo si tienes una computadora con bajos recursos y vas a tener menos procesos en la memoria como te había dicho y va a estar funcionando de una mejor manera y bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy espero este video te ha ayudado mucho y si fue así por favor regálame un like y ayúdame a compartirlo con alguien que tu creas que le sea de ayuda así como también te invito a que te suscribas al canal para que sigas viendo más contenido como este te des una vuelta por el canal y tal vez encuentras algún video que te interese yo me paso a retirar y nos vemos muy pronto con un nuevo video adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video